En 5, 4, 3, 2, 1 El mejor de los éxitos para el joven talento Orgullosamente de San José Tilapa, Puebla Andrey Ramírez Quien participa representando a México En el próximo torneo Texas World Series Laredo Del 17 al 20 de febrero del año en curso Con el equipo Team México Categoría 16U Que dirige el cubano Enzo Álvarez Y el mexicano Enrique Montoya Pienso en béisbol cuando me despierto en la mañana Pienso en él todo el día Y sueño con él en la noche El único momento en el que no pienso en béisbol Es cuando lo estoy jugando Porque todos, todos somos México Team Y juntos, con Andrey Ramírez ¡Vamos con todo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!